¡Hola a todos! Soy Ted Ha y bienvenidos de nuevo al canal. Tenemos una semana algo controvertida, con el accidentado de lanzamiento de Metro Exodus y un Nintendo Direct que no dejó a nadie diferente. ¡Venga, comenzamos! Precio récord por un cartucho de Super Mario Bros, más de 100.000 dólares. Pues comenzamos con la locura coleccionista, que en este caso lleva a gastar una auténtica burrada de dinero por un cartucho de Super Mario precintado. ¡Vamos, nuevo de trinca! Hace ya muchos años que abandoné el coleccionismo, ya que los precios no hacen más que subir y subir, y el mundial se ha convertido en una auténtica locura, donde los aprovechados de turno intentan forrarse a toda costa. Esta es otra de esas malas prácticas que si la gente no pasase por el aro, se acababan de un plumazo. Pero claro, eso sería como pedir pelas al osmo, ¿verdad? The Division 2 defiende su apuesta por Uplay y Epic Storm. Según ellos, ya tienen más reservas de las que consiguieron con el primero por parte de Steam. ¿Sí? ¡Claro! Por cierto, ¿podrían dar datos concretos de la reserva? ¡Ah, que no! ¿Y eso? ¿No será que están mintiendo vilmente? ¿No será que prefieren ponerlo en una tienda mediocre para que la gente lo acabe comprando directamente en Uplay, que es una de las peores tiendas digitales del mercado? Sobre esta noticia solo puedo contestar con una frase mítica muy recurrente en los memes como es... No sé, ri, parece falso. Resumen del Nintendo Direct. Yo no sé si en Nintendo no se dan cuenta de lo que pasa, o es que estos Nintendo Direct solo son aptos para que vayan directamente a las cabezas de sus fanboys. Porque el resto no acabamos de digerirlo, la verdad. Hemos publicado un vídeo antes sobre este tema, os dejo el enlace por aquí. Activision Blizzard anuncia beneficios récord y despide a 800 empleados. Bueno, este es un tema bastante candente y algo que por ley debería prohibirse. Si es triste que despidan a gente cuando las cosas van mal, pues sencillamente es inconcebible que lo hagan cuando estas van bien. Están ganando más dinero y encima despiden gente. Lo siento por la gente de Blizzard. Los que están desde antes de la absorción y sienten el trabajo como propio. Ya que Activision se está ganando que boicote sus productos con todo el derecho del mundo. A ver si alguien le mete un puro por estas prácticas tan lamentables. Game Workers Unite pide el despido de Bobby Kotick, director de Activision. Pues aquí tenemos a una organización que pide su cabeza y que además aportan un dato esperumnante. Resulta que el tipo tiene una bonificación de 30 millones de pavos. Si, 30 millones, estáis escuchando bien. Convirtiéndolo en uno de los directivos mejor pagados del sector. Recordemos que el mítico Satori Uwata, el fallecido presidente de Nintendo, se rebajó el sueldo en tiempos de crisis para evitar los despidos en la compañía. A ver si tomas ejemplo, Bobby Kotick, que te gusta mucho la pasta. Y recuerda que todo ese dinero se ha conseguido gracias a los trabajadores que vas a despedir, desagradecido. Joder, como se echa de menos a Satori Uwata, como se estaría enriqueciendo el catálogo de Switch gracias a él. Un mando para trincas triunfa en Kickstarter. Pues... bueno... Vale, pero seamos sinceros. Si planteas un nuevo mando en pleno 2019, por lo menos incluye opciones para poder usarlo en PC. La necesaria inclusión del segundo analógico, que recordemos fue uno de los muchos fallos de diseño del mando, cuando ya estaba disponible el DualShock para PS1 y comenzó a demostrarse que el segundo analógico era necesario, lo hacen imprescindible para poder darle un uso razonable. Por lo demás, habrá que ver a que precio sale, aunque habiendo cubierto sobradamente la campaña Kickstarter, pues en principio ya se verá que tal funciona. La caráctula de Metro Exodus en PC tapa su salida en Steam con una pegatina. De los creadores de... Vamos a tapar el online de Nomad Sky con una pegatina, llega el sorprendente... Vamos a tapar el logo de Steam con una pegatina. Todos son unos genios creativos, sin duda alguna. El D-Silver señaló en la boca diciendo que no fue una decisión del último minuto, cuando vemos claramente como si lo fue. Esta editora se está convirtiendo por méritos propios en una de las más solidas del sector. Sigan así señores, que van por buen camino. Manda huevos. Y bueno, una semana un poco rara diría yo, con un lanzamiento muy esperado que se ha acabado convirtiendo en un auténtico infierno. Un Nintendo diría sencillamente por olvidar y alguna que otra noticia que... Bueno, bueno, bueno no ha habido nada por eso. Vaya tela de semanita. Venga, dejadme en los comentarios que os ha parecido, si estáis de acuerdo, discrepáis, etc. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!